Yo no quiero ser tu amante De repuesto teniéndote tres veces por semana Los triángulos de amor yo los detesto Y me gusta verte despertar cada mañana Yo no quiero ser tu amante de un momento Escondiéndome detrás de la penumbra Cada beso se lo lleva el viento Y mi piel a estar sin ti no se acostumbra Yo no quiero ser tu amante de repuesto Yo no quiero ser tan solo una aventura Yo te amo y por supuesto Quiero toda tu pasión y tu perdura Yo no quiero ser tu amante de repuesto Y por eso me voy a defender Yo ni me quejo ni protesto Tú elige entre mi amor y tu mujer Yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amante de repuesto Yo no quiero ser tan solo una aventura Yo te amo y por supuesto Quiero toda tu pasión y tu perdura Yo no quiero ser tu amante de repuesto Yo no quiero ser tu amante de repuesto Y por eso me voy a defender Yo ni me quejo ni protesto Tú elige entre mi amor y tu mujer Tú elige Yo no quiero ser tu amante de repuesto Yo no quiero ser tu amante de repuesto